En el contexto de negocios que existe en Chile, salirse del tema central de una negociación no es bien visto. En general siempre se busca que las negociaciones sean lo más rápidas y directas posibles. Cualquier intervención que no esté dentro del contexto de la negociación, en general está fuera de lugar.